Regresa la Liga en tercera división después de una semana de parón, pero para Club Deportivo Urense parece un año. En la última jornada los rojillos se colocaban líderes, pero desde entonces el proyecto deportivo que marcó el inicio de temporada saltó por los aires. El técnico Pachi Salinas es historia y la inestabilidad económica es una constante. Para acabar de añadirle pólvora a la situación, el Urense deberá afrontar la cita ante el Fabril sin tres jugadores clave. Padrón y Eder están sancionados y Jaime Nogueroles baja por lesión. Muchos hándicaps para un equipo que puede poner tierra de por medio en la clasificación y cuya plantilla parece dispuesta a poner algo de cordura en un club con la brújula desnortada desde hace tiempo. La primera división de fútbol sala femenino regresa a la competición después de un mes de parón por la disputa de la Copa del Mundo de Brasil, en la que España, con tres jugadores del Ponte en la plantilla, consiguió el subcampeonato. La Liga reaparece con dos citas clave para los representantes orensanos. El ciudad de Dasburgas no puede fallar en los remedios ante el colista Zaragoza. Las mañas no conocen la victoria y deberían ser una presa fácil para un Burgas que marca la frontera entre la permanencia y el descenso. La cita es a las cinco de la tarde en la cancha de los remedios. El Ponte tampoco está para regalos si quieren mantener alguna opción de defender el título de Liga. Las dos Carvivian visitan mañana a otro gallito con problemas, el Valladolid.